Nuestro alcalde, el ingeniero Rafael López Aliaga y el productor Eduardo Verástegui Córdoba, en representación de la asociación Movimiento Restaurador Viva México, firmaron la Carta de Compromiso para la Erradicación de la Trata y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en la República del Perú. Un problema que sucede en todas partes, un problema global, un problema que sucede aquí en Perú, en México, en Estados Unidos, en África, en Europa, en Asia, en todo el mundo. A través de esta carta declaran que la trata de niños es un problema que debe atenderse de forma binacional, por lo que es necesario un trabajo que atienda tanto la demanda como la oferta. Es un escándalo, es alarmante y desde el primer día que te dije que esto sucede también en Perú, Eduardo, ¿qué podemos hacer? Para meterle luz al problema, para meterle luz a la oscuridad, para proteger a nuestros niños. Asimismo, nuestro alcalde reiteró que es su voluntad hacer un trabajo conjunto entre autoridades y sociedad civil organizada. Todo este sistema de abuso va de la mano con un tema de corrupción, que es un flagelo en Perú, un flagelo en México, que también tenemos que combatirlo. Y esto es una cruzada casi solitaria. De esta forma, ambas partes se comprometieron a participar en acciones conjuntas con las autoridades para capacitar y especializar a las áreas de persecución del delito y atención a las víctimas de esta problemática.